Música Gracias a la pasillo La inopla ya Por el modo deportivo de Ibaros A correr para el borde de Pías A controlar la Y va Bautiz Y con Cruz Va a Fundo Va a Cruz Se vete al área Va a Cruz Gol 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 A la derecha ya le pasan Ahí está Va Sosa Va el Pillo La va El Pillo Se va Santisi Pava Campos Se viene Otra vez Con la respuesta Va Campos Gol contra el mundo Con la mano Va Campos Y la toca Va Góndi López 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 Gol 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 Tiro libre Y va al centro De 10 Que la pincha El punto Del penal La pelota Queda Cañar Gol 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 por eso y con unos resultados que se le dieron está manteniendo va, la tercera juega hacia atrás está la baja ¡Gol! 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 ... ... ¡Gol! 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 ¡Gracias!